¡Ey! ¿Qué pasa con los grudas? Aquí Alvabla en Minecraft y estamos en Eswar porque me lo pidieron y bueno, pues tranquilos, tranquilos, yo grabo Eswar si me lo pedís. Así que nada, pues aquí estamos y ahí como siempre vamos a empezar con unos saludillos. Un saludo para Benjamin Alveas, otro saludazo para Azam, otro saludo para Anthony Chacin, otro saludillo para Henry Nator 333 y otro saludillo también para DiamondGamerZ, o 2, no entiendo mi letra, por favor, ZZ. Y bueno, pues un saludo para todos y un abrazo y vamos a empezar con el vídeo, a ver qué tal. Vale, estamos en mapa Rome, empieza en 10 segundos, bueno, 5 ya segundos y bueno, pues en el equipo azul somos 8 jugadores de 10 que podríamos haber sido, así que bueno, pues a ver qué tal va. De principio aquí la gente, pues a conseguir hierro, por aquí tiene que haber otros generadores, creo que por aquí había otro, exacto. Vale, lo mejoramos y bueno, pues a esperar un ratito para conseguir tanto hierro como podamos, que nada, va a ser lo suficiente para armadura, espada, bloques, comida y ya está. Así que yo creo que con un stack, que de principio parece mucho, pero al final está bien. Vale, ya tenemos el stack, listo, preparados, listos, ya salimos a comprar. La gente está equipada, si no, si se empiezan a equipar ya con cuero. A ver, empezamos. Vale, cogemos zanahorias. Tío, 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 pero que te están metiendo de leche todo el mundo y no muere, pero ese tío que llevaba. Entenderemos aguantar tanto como podamos y ahí mama. A ver, sí, ¿verdad? Sí. Vale, empezamos. Estamos en el mapa... ¿Cómo se llamaba este mapa? Tea Party, creo que era. Y bueno, hace muchísimo que no juego y jugarse, así que a ver qué tal va la cosa. Espero que vaya bien. Y bueno, somos cinco en el equipo, cinco de cinco. Y no tenemos ya aquí a un compañero que lleva verde, así que esto ya significa que es bueno. Espero que no me deje tirada y que no sea malo. Y bueno, cada uno va a lo suyo. Pues venga, me vengo aquí contigo al hierro. Uno para cada uno. Y bueno, pues me voy a quedar aquí consiguiendo un ratillo. Bueno, se va, pues para mí. Me quedo aquí un rato consiguiendo. Y como tengo cosas así de un stack, pues volveré otra vez. Vale, sin querer me he puesto aquí a conseguir, a conseguir, a conseguir. Se me ha ido y he conseguido muchísimo. Pero la verdad que va a ser mejor. Así tengo más comida desde el principio y todo eso. Vale, ya tengo armadura. Ahora una espada. Vamos a cogernos la de piedra, por ejemplo. Ahora un poco de comida. Y por último bloquecitos. Vale, ya está. Yo creo que voy muy bien preparada. Ah, ya está hecho el puente y todo. Perfecto. Y nada, nos ponemos los bloques para construir ahora. Vamos a poner esto así un poquito más seguro. Porque yo soy muy empatosa y seguro que aquí más de una persona muere. Vale, perfecto. Ya han destruido un huevo el del equipo Cian. Yo soy del verde. Así que por ahora nada, no hay de qué preocuparse. Vale. Y bueno, pues a conseguir diamantes, que es lo guay. Vamos a conseguir cinco y mejoramos el generador que tenemos en casita. Y ya te camino. Si consigo un poco de oro o cualquier cosa, mejor. Vale, ahí están repartiendo. Y yo la verdad no tengo ganas de recibir ni repartir ahora todavía. Todavía, es decir. Después, a lo mejor me veto ya en combate. Pero por ahora no. Vale, cogemos por aquí. Y vale, vamos a ir del tirón a mejorar esto. Si no lo han mejorado todavía. Vale. Pues yo creo que sí lo han mejorado, ¿eh? Sí lo han mejorado. Y que estos dos de oro que son para manzana, pues vale. Diez diamantes. Si suelta tres más, lo mejoro y iría la cosa un poquillo más rápido. Así que me quedo aquí esperando porque esto tarda bastante. Y ahora volvemos. Vale, ya tenemos diez. Mejoramos. Y ahora pues a esperar a que nos dé un poquito. Vale, tengo cinco. Por ahora me voy a comprar una pechera. Pechera aquí. De las guays. Que es lo que más armadura da. Así que nada, perfecto. Y a conseguir más diamantes. Otros cinco. ¿Para qué? Pues esta vez para pantalones. Así que entramos aquí. Pantalones. ¿Nos han destrozado el huevo? ¿Cómo? Vale. Vale, está ahí, está ahí. Está volando, está volando. Bueno, a lo mejor no está volando, pero... Hola, ¿cómo está aguantando tanta vida? Bueno, tanta vida, tantos golpes. Pues nada, ya ha muerto. No tenemos huevos, pero bueno, tenemos cuatro personas vivas. Cuidado. Conmigo poquito, ¿eh? Quedamos dos en el equipo verde. Pues nada, no ha sido una partida muy... Digamos... Larguita. Y que haya salido muy bien. Pero bueno, algo es algo. ¿Hay un subsistor? Vale, me acaba de hablar uno diciéndome que es subsistor. ¿What? Vale, nunca me ha pasado esto. Es decir, en algunos servidores así chicos, sí. Pero en unos pequeños no. Como es Mbacademon. No, pues la verdad que en servidores así como QwCraft nunca me había pasado esto de que en una partida, justo en una partida, haya coincidido con algún subsistor sin haber quedado antes con él. Entonces, pues nada. Muy guay. Catorce. Quince. Quince. Venga. A ver. Vamos a ver. Espada. A ver, me falta un poco y me puedo comprar las botas y eso lo quedo yo en el equipo verde. ¿Cuántos diamantes? ¿Cuántos diamantes? Ah, ocho. No los veía y digo yo, hola. Venga, pues cojo gotitas. ¿Y por qué no hay ningún chat? No, 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 no. Cúmprate manzanas, Alba. Cúmprate manzanas. Lol. Me ha dejado... Muy, pero que muy mal. Vale, rápido, cambiamos. Conseguimos oro para, ¿qué? Para manzanas, porque me van a hacer falta. ¿Dónde tengo el oro? Aquí. Otro. Aquí. Entre que me ha cogido desprevenida y que no estaba yo con la mente de voy a luchar. Manzanas, aquí. Vale, pues nada. Un pico. Me falta el pico, que también es importante. Así que nada, vamos a ir al de diamante y conseguimos el mejor pico. Ey, ey, ey. Cuidado. Vale, doce. Perfecto. Quería que había ahí uno del equipo amarillo. Cojo esto. Venga, pico. ¿Cuál? Me costaba 10. Bueno, pues nada. Para adentro, comida. Comida, comida. Ahí estamos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a destrozar huevecillos. A ver este qué equipo es. Este es ciano azul. No sé. Pero bueno, vamos a venir por aquí. Espero que nadie tenga flecha. Hay gente ahí. Si les mato, pues mueren. Uy, 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 uy. Que me caigo. Vale, te voy a matar. Vale, rápido arriba. No, Tim, para romperlo, tío. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Les favoritos comentad. Y mis redes sociales, por si queréis contactar conmigo, estarán como siempre en la descripción. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.